Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucuelón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, sí, especialmente a mí me encanta todo lo que son los aceites esenciales y por ese motivo he invitado a Mónica Marqués de La Plata, con ella vamos a hablar de qué son los aceites esenciales, cómo los podemos usar, para qué estados anímicos o estados de salud son útiles, bueno en fin, vamos a aprender un poquito más porque a veces quizás usted en la casa puede tener un aceite esencial y no sabe para qué lo usa o dice es muy fuerte ese olor, inclusive lo podemos usar para las mascotas y para los niños pero en ciertas dosis específicas, así que bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, bueno aquí llegando con los aceites para compartir un poco más de conocimiento y de bienestar a las demás personas. Mónica, ¿qué es un aceite esencial y para qué sirve? Ok, los aceites esenciales son extractos de plantas, de la raíz, tallo, hojas, flores y frutos, es el ADN de la planta la cual ella tiene su protección a diferentes agentes, ataques que tiene por lo que ella no se puede mover, con eso se defiende, ok, nosotros hacemos simbiosis con esos aceites esenciales, entonces nos ayuda a nosotros mediante tres usos, aromático, interno y tópico. Muy bien, muy interesante Mónica, entonces vamos a aprender un poquito sobre esos aceites esenciales para que usted los use en casa. Sí, yo conozco en el medio que hay aceites de muchas marcas, cada marca como que tiene un olor específico, por ejemplo yo me encanta a mí el pino y me encanta la menta y he percibido que cuando es de una marca en algunos el olor es más fuerte, más rico, en otros se diluye rápidamente, te pones y ya de pronto se te fue el olor, ¿por qué ocurre eso? ¿por la calidad del aceite o por el cuerpo? Sí, por las dos cosas en verdad, el aceite esencial en el mercado generalmente está de muchas, muchas calidades, entonces la mayoría de los productos en el mercado tienen base sintética, eso tiene un químico de base que hace que el aceite esencial se diluya o se va a exparse en el ambiente mucho más rápido, se evapore rápidamente, pero en cambio aceites de grado terapéutico como los que he traído acá de marca de Oterra, en cambio es completamente puro, es decir que ellos están viendo desde la cosecha, no solamente la cosecha del producto sino desde la siembra, todo un proceso que no interfiere químicos ni fertilizantes que alteren el producto final, que es el aceite esencial, entonces por esa razón se vuelven concentrados muy fuertes, digamos es poderoso, es más que no sé si te pasaba que con nuestras abuelitas que tenían el botiquín y tenían las hierbitas y uno decía infusión con eso, ¿verdad? Ya esto es exactamente lo mismo, solo que en grado de concentración mucho mayor, una sola gota de menta por decirte, equivale a 28 tacitas del té de menta, una sola gotita, entonces por esa razón es que hay diferentes aceites esenciales. Es decir que yo puedo hacer una ollita de agua hervida, bien caliente, le pongo una gotita y me puedo hacer 28 tacitas de té, exactamente iguales. Y se va a sentir el sabor, nunca he hecho la prueba pero me parece muy curioso, se va a sentir el sabor y el efecto, ¿te va a hacer algún efecto en el cuerpo? Sí, claro, el aceite esencial es muy versátil. Me refiero porque Mónica, porque imagínate que tú estás explicando eso y me quedé sorprendida, porque uno coge el aceite, se pone, damos tres, cuatro gotas en la mano, se frota, se pone, huele o se pone en el cuello o en esa parte de las muñecas y son algunas gotas pero para beber es diferente entonces. Claro, es que hay también, este aceite esencial es tan puro que necesitas nada más una gota, no como los otros aceites que como tienen base sintética necesitas más de eso para poder percibir el aroma. Entonces, este aceite hay que, con menor dosis y bien asesorado para poderlo utilizar. Entonces, es un complemento a nuestro bienestar. Es decir, que no tienen nada químico y son buenos para poder beberlos de esa forma, con esa medida. Exacto, sí. Estos tienen tres formas de uso, aromático, tópico e interno. Y el interno depende también de dónde fue extraído el aceite esencial. Por ejemplo, si el aceite de cedro es extraído del tronco del árbol, de la corteza del árbol, no se lo puede beber. Pero en cambio, los aceites esenciales que son puestos por, extraídos por las flores, por las hojas, por las ramas, sí existen aceites que se los pueden beber. La menta, la naranja, el limón, son aceites, la banda inclusive, son aceites que se pueden beber también. Se usan los tres tipos de uso. Ah, muy bien. Me parece súper importante conocer esto porque siempre uno los agarra y se los pone en el cuerpo a nivel tópico, pero no tenemos mucha conciencia que lo podemos beber, pero tampoco sabemos la cantidad porque también nos puede hacer daño. Correcto. Como todo en exceso hace daño, ¿verdad? Entonces hay que siempre estar a la mano el acompañamiento del asesor al bienestar. Sabes que yo un día cometí un error terrible y me dolió, tuve una consecuencia. Gracias a Dios que solamente fue en ese momento. Yo había leído en internet que tú te podías poner una gotita de aceite en los oídos como para limpiar el conducto, limpiar la cera. Entonces un día era que me picaba el oído, no sé por qué, el conducto, está bien dicho el conducto del oído. Y vengo y me pongo una gotita, así una gotitita de aceite de naranja. Me dolió la vida, Dios mío, gritaba del dolor. Fue una cosa espantosísima. Y o sea, el dolor fue tan fuerte que pensé que nunca iba a terminar. Sube como dos horas, tres horas con dolor hasta que me quede dormida del dolor. Gracias a Dios me desperté y ya no sentía nada, estaba muy bien y no tuve ninguna consecuencia posterior. Pero el doctor dijo que eso había sido un tremendo error que había cometido. Y ahora que te escucho, que con una gotita tomamos 28 tazas de té, una gotita ponerse a nivel interno del cuerpo es terrible. Sí, esa es una buena recomendación y gracias por tu testimonio. Porque una de las excepciones del uso de aceite esencial es que no se puede colocar en las partes mucosas de nuestro cuerpo. Los ojos, dentro de los oídos, dentro de la nariz, etc. Para eso puedes colocar en un algodoncito una gota de aceite esencial que está bien naranja o lavanda, ¿verdad? Y con un algodón te lo pones dentro del conducto, aquí. Sí, pero no embebido, sino una gotita. Una gotita, ajá, no embebido, no. Una gotita es simplemente una gotita espectacular. Te va a aliviar un montón. Sí, pero no el error que cometí. Así que tenga cuidado, a buena hora que lo estoy comentando, porque realmente sufrí, como ustedes no tienen idea, el dolor que padecí. Fue algo terrible. Con esto nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos con Mónica Márquez de La Plata, estamos aprendiendo sobre los aceites esenciales. Así que quédense con nosotros, ya regresamos. Ya estamos en nuestro segundo bloque de Carina en Casa y estoy con Mónica Márquez. Le vamos a preguntar sobre los aceites esenciales, ese gran mito. Algunos dicen que curan enfermedades, te van a curar si te lo pones de tal manera, tantas veces al día. ¿Es cierto esto o simplemente son paliativos? Ok, sí. El aceite esencial está sobre la medicina paliativa. No sanan ni curan, pero es un complemento importantísimo para nuestro bienestar. No reemplaza la medicina o lo que entrega el doctor de la prescripción médica, pero sí complementa y ayuda a la parte emocional y el bienestar de la paciente o el paciente que está tratando un tema, una dolencia en su cuerpo, sobre todo cuando son enfermedades muy fuertes autoinmunes. Nuestro cuerpo es atacado en forma emocional. Entonces, ahí recurrimos al aceite esencial para bajar esas emociones, estarnos tranquilos y poder que la medicina pueda ayudarnos a nuestro cuerpo físico. Claro, porque nosotros somos un cuerpo energético. O sea, las personas ven nuestro cuerpo físico y dicen, ¿qué es eso de energía? Salga de aquí cuando los alimentos se tienen que transformar en energía para que el cuerpo lo absorba. El agua, el sol es energía. Y al fin y al cabo, nuestro cuerpo es un movimiento de energía que necesita también de esas energías muy sublimes, de estos hermosos alimentares que son los árboles, los frutos, y que nos van a ayudar también a que esa parte energética se equilibre, se armonice, que es la palabra correcta. Sí, exacto. Que haya un equilibrio total en nuestro metabolismo. Porque nosotros también somos de la tierra, ¿verdad? Entonces, las plantas es un apoyo enorme para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que utilizando aceites esenciales? Perfecto. En este caso, puros desde el comienzo. Bueno, ahora que estamos ya conociendo más sobre los aceites, ¿cómo puedo usar los aceites en la casa? Por ejemplo, hay, yo veo que diferentes tipos de aceites, o mejor dicho, aromas. ¿Para qué me sirve cada aroma? Si me puedes explicar para, por ejemplo, la lavanda, que me encanta ese olor, me encanta también la menta, me encanta el pino, ¿para qué los puedo usar? Claro, la ventaja de los aceites es que no es solamente para una sola cosa. Es que se vuelven económicos porque son tan versátiles que los puedo utilizar para muchas cosas. La lavanda es bien conocida, que nos ayuda a relajarnos, ¿verdad? Pero también nos ayuda a las quemaduras, a las picaduras de insectos para los niños. ¿Cómo la quemadura? Explícame. Las quemaduras, si nos quedamos cocinando o nos quedamos en el sol, entonces tenemos la piel irritada, la lavanda nos ayuda también a bajarnos esa inflamación en nuestra piel. ¿Y cómo me coloco el aceite? Ya, para esta situación se recomienda el aceite esencial con el aceite exportador. El aceite vehicular. Vehicular, correcto. El aceite ese nos va a ayudar a que no se evapore y que pase rápido a nuestra piel. Dice que tengo un aceite vehicular, le pongo unas gotitas de lavanda, me quemé, estoy cocinando, me quemé que tú tengo algunas quemaduras, inmediatamente coge y me pongo ese aceite. Correcto. ¿No me va a empeorar la herida? No le va a empeorar la herida, no. Obviamente hay un protocolo a seguir. Directamente, lo que uno si se quema en la cocina, lo que primero tiene que hacer es echar agua en la herida, ¿verdad? Una vez que ya está herida fría, ahí sí va el uso del aceite esencial para poderle mitigar y que no se convierta en ampolla. Correcto. Ah, muy bien. Claro, entonces recuerde lo que está explicando Mónica. Y cuando uno va a la playa, por ejemplo, y se ha quemado el exceso, ahorita tengo maquillaje, pero estoy quemada y me siento que me arde la piel. Claro. Bueno, esta compañía ya tiene en el Ecuador, por ejemplo, tiene 15 años en el mercado, pero no solamente se basa en aceite esencial, sino que también ha sacado diferentes productos con aceite esencial. En este caso, existe en la compañía un producto que es para después del sol, una crema que ayuda a desinflamar, a bajar las tensiones de la piel y que no tengamos ese molesto como caída de la piel muerta, seca, que nos produce después irritabilidad a la piel nueva, ¿verdad? Entonces, existe, la compañía sí tiene esa alternativa. Es una cremita para ponerse... Ajá, para después del sol. Después de haberse bronceado. Sí, y también hay el protector solar mineral, que la diferencia del químico es que repele los rayos solares. Sí, sí. Muy bien. Ok. Y me puedes explicar un poquito más, por ejemplo, para qué sirven ciertas, las esencias que más te gustan a ti, para qué sirven para que las personas que la están usando en la casa. Ya vivimos de la lavanda. La lavanda también nos ayuda a conciliar el sueño, a tener paz, a estar armonizados. Ajá, a bajar tensión, a poder dormir, a tener ese sueño reparador, ¿no? Y no despertarnos a medianoche. Me encanta a mí el limón, que junto con la lavanda y la menta, tienen 101 usos, los tres aceites, juntos, y por separadito también, pero los tres tienen 101 usos. Ahora, la lavanda, el limón y la menta. Y la menta, los pongo en otro frasco, un aceite vehicular. Correcto. O les puedo poner en agua. En agua, pues ponerle en el difusor que está en el mercado, que es el que tiene vaporcito, ya, le pones los tres y limpia el ambiente, ayuda también para las alergias, ¿verdad? Separadamente, por ejemplo, el limón me encanta tomarlo en ayunas. Una gotita de limón en agua es lo primero que tomo en las mañanas. ¿Cuándo una gotita en un vaso? En un vaso con agua. Debe ser de vidrio. Ya, de vidrio. Siempre cuando se toma aceite esencial de grado terapéutico como este, es siempre en vaso de vidrio. Muy bien, entonces, ayer está diferente, como dijiste, que la menta, una olla con 28 tazas de... Pongo una cantidad de 28 tazas de agua en la olla y una gotita de menta. Una gotita de menta. Pero acá es una gota de limón en un vaso de agua. Es súper concentrado, ajá. Ajá. Pero no es invasivo, no, es agua delicioso. Ajá. ¿Y para qué es? Para desintoxicarnos. Nos ayuda a eliminar toxinas, a que nuestro cuerpo se revitalice. Tenga una mañana espléndida. Entonces, nos ayuda a levantarnos. ¿Y no sientes ninguna molestia en el estómago? O si tienes gastritis. No, para nada. No te produce ningún efecto secundario. Yo estoy en la secada de gastritis y me ha ayudado bastante la menta. Y las cosas que me dijo el doctor, no puedo tomar menta. Pero esta me ha ayudado bastante a bajar los niveles de gastritis porque mi gastritis es emocional. Pero, ¿la usas la menta en qué calidad? Una gotita. En las tres posiciones, en las tres formas de uso. El abuso aromático, si me duele la cabeza, por ejemplo, baja dolor de extensión por dolor de cabeza. Una gotita en el café, me encanta el café. Y me pongo una gotita en el café y me ayuda también para limpiar. ¿Ahora es fuerte para el estómago? No, y me ayuda a la digestión también. Y para las malas energías que uno a veces tiene que estar con tanta gente entrevistando, hablando, y uno se queda como cansada. ¿Qué hago para proteger mis energías? ¿Con qué de estas aceites esenciales? Con pis, puede ser. Para tener paz es una mezcla de aceite esencial súper rica, muy poderosa. Que eso también ayuda como... ¿Y cómo me la pongo? ¿Me pongo una gotita? Sí, sí, puedes ponerte una gotita aquí en las líneas de pulso, generalmente, cuando es tópico. ¿Líneas de pulso? En la línea de pulso. Ajá. Sí, en las sienes, en la parte de atrás de la nuca. ¿Me pongo así? Y estás librada de toda esa mala energía. ¿Con el pis? Sí. Bueno, que asistea. Con eso nos vamos a ir a un corte mientras me pongo bien este aceite esencial. Lo percibo porque huele delicioso. Y ya regresamos con más información de cómo usarlos en casa. Vámonos, producción. Estamos en nuestro tercer bloque de Karina en casa y estoy con Mónica. Mónica Marqués de la Plata hablando sobre los aceites esenciales que a mí me fascinan. Bueno, yo estoy en la consulta, Mónica. Vienen mis pacientes y están muy agobiados, muy tristes. Yo tengo algunos aceites, entonces saco un poquito, les pongo. O bueno, también tengo flores de bac, ya voy a hablar en otro programa sobre las flores de bac. Y les doy el resquio para calmarlos. Entonces, realmente es muy bonito sentir cómo el ambiente cambia, el aroma, todo. Y por ese motivo es que estamos hablando de este tema porque yo sé que si usted no conoce los aceites esenciales, aunque se compre uno y lo comience a usar, va a sentir como apego, apego al aceite. No lo va a querer soltar, lo va a querer llevar por todos lados. Hay un aceite que es muy especial que se llama frankincense o incienso, incienso en español. Y es el regalo que le hicieron al Señor Jesús. Entonces, le dieron oro, mira, mirra e incienso porque todas estas dos esencias últimas eran muy especiales y muy caras en esa época. ¿Qué beneficios uno tiene con el frankincense? Bueno, es llamado el rey de los aceites, ¿verdad? Y es de todo. Cualquier cantidad de beneficios tiene. Yo siempre les digo, si necesitan un apoyo, una ayuda con el aceite de incienso, lo pueden lograr. Si no tienen nada más y tienen incienso, pónganse incienso. Este es un producto muy, muy, muy bueno, es muy poderoso. ¿Este? Sí. Vienen dos presentaciones, en el pequeñito y en el grande. Vienen, son puros, es incienso puro, es la resina del árbol diluida y colocada aquí en el frasquito. Muy bien, me encantaría tener ese árbol, pero no crece aquí en Ecuador. No, no crece aquí en Ecuador. Muy bien, Mónica, yo sé que trajiste también estos aceites, que estoy súper curiosa porque son para niños. Y hasta el envase es llamativo a los colores. ¿Cuáles son estos aceites? Por ejemplo, este de aquí que dice Stronger, que es para tener más fuerza de voluntad, mayor autoestima. Correcto, incluso ayuda también a subir las defensas, el sistema inmunológico en los niños. Ah, ¿cómo lo toman? No, este solamente es tópico, sí, porque para el niño solamente la forma de uso es mediante tópico y ya tiene el rolón, ya está diluido, ya está listo para ponérselo. ¿Y dónde le pone la mamá? En toda la espaldita, en la planta de los pies y en las líneas de pulso, en las sienes, en las muñecas. En las muñecas, en las sienes, en las espaldas y en los pies. Correcto, en las espaldas y en los pies. Y ahí no hay cómo excederse, simplemente le pasa el rolón y ya está. Así es, ajá. ¿Y cómo la mamá se va a dar cuenta que le está subiendo las defensas? Bueno, no se enferma mucho. Si es un niño muy recurrente a resfríos o que está estornudando mucho o la tos, entonces se va a dar cuenta que eso va disminuyendo poco a poco. Ay, qué lindo. Y los colores es para que los niños puedan identificar ellos mismos, no solamente dolencias físicas, sino también emocionales. Porque también hay para calmarse, también hay cuando son un poco tímidos y necesitan una exposición escolar, por decirte. Entonces, el brave, que me parece que es el rojo, el amarillo. El amarillo. Me parece que es el amarillo. A ver, este es tinker para pensar. Ah, el tinker para pensar. Entonces, el anaranjado es el brave que le da como fuerza. A ver, vamos a ver. El brave. Ajá. Así, el valiente. El valiente. Como corazón valiente. Los niños más pequeños que no pueden, todavía no saben leer, se identifican y aprenden por los colores. Claro, porque están los nombres en inglés. Sí, sí, exacto. Y también viene una cartilla, que esto básicamente es de mi hija, tengo una hija de 8 años, entonces me lo traje. Y falta, viene con un stickercito, con un folletito pequeño que te va indicando para qué emoción te va a ayudar cada color. Qué lindo, ¿y hasta qué edad se lo puede usar esto? Esto va hasta los 12, 14 años. 12, 14 años. El mismo niño ya se va dando cuenta, o la madre también, aparte de la madurez física del niño, se va a dar cuenta que también puede soportar las gotas bebibles y no hay problema y va cambiando poco a poco. ¿Este es tamer o tamer? Ajá, es, cualquiera de las dos pronunciaciones no sabría decir. ¿Y para qué? Pero es para la parte digestiva. Ah. Ajá, y no sé si tú vas a decir, ajá, pero es digestivo, ¿cómo nos ayuda? Porque vamos a ponerle alrededor del ombliguito, en forma de agujas. Ah, alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo y nos va a ayudar ahí, como ya tiene diluido aceite de portador, va a ingresar a todos nuestros órganos. Claro, claro, porque muchas medicinas te ponen en el ombligo, inclusive en ciertas vacunas, inyecciones. Y algo muy importante que vale la pena recalcar es que estos aceites esenciales están en dos segundos, llegan por medio del olfato a nuestro sistema límbico. En dos minutos pasa nuestra piel y en 20 minutos en todo nuestro organismo. Ah, o sea que lo que me puse hace un momento, ya ahorita ya está entrando el sistema límbico y en 20 minutos que se termina el programa, ya todo mi cuerpo está en paz y ha absorbido esta esencia. Esa esencia, qué bonito. Mónica, y este de aquí, este verde, ¿para qué es? Dice STIDI. Este es, hay niños en la actualidad que son muy inquietos, ¿verdad? Entonces queremos, aunque están calmados, sin berrinches, pero están muy inquietos. Entonces, para calmarlos un poco, podemos ponerle STIDI. Ellos van a darse cuenta, inclusive, que no se hallan y van a... Ah, son para los niños hiperactivos. Sí, correcto. Para los niños que tienen hiperactividad. Ajá. Ay, qué bonito conocer todo eso. Este paquetito me ha llamado tanto la atención porque yo no conocía este producto. Este paquetito, ¿cuánto cuesta? Eso está en 125, sí. 125 dólares. Y vienen tres, seis, vienen seis a seis. Sí, siete esenciales, sí. Vienen seis y obviamente con un rolón dura cuatro a seis meses. Y viene con el papelito con la explicación para que la mamá sepa para qué lo usa. Correcto. Lo tiene que leer o una especialista como tú viene y le explica. Claro, también. Siempre, siempre es recomendable, en asesora del bienestar, estar acompañando el todo el proceso de utilización de los aceites esenciales. Saben que me ha encantado todo eso de los aceites porque yo soy fanática. Pues aquí en la casa tengo muchos aceites, me encantan los aromas, me encanta que huela todo rico. Una pregunta antes de terminar, que ya producción me está diciendo corte. Y para las personas que tienen a veces mal aliento, uno se tiene que separar porque es muy fuerte y a veces no sé si no se dan cuenta o quizás puede ser el hígado o puede ser la garganta. ¿Para el hígado, para la garganta hay alguna de estas esencias? Sí, sí. Tenemos el Sendocrine que ayuda a todo el sistema endocrino y justamente alivia y baja la parte del hígado inflamado, ¿verdad? Pero por una cosa rápida, por ejemplo, pueden hacer enjuagues bucales naturales que nos ayuda bastante, es la hierbabuena. Es súper, súper buena, es muy delicioso el sabor y solamente es unas gárgaras. Y te quita ese mal aliento. ¿Pero qué dijiste que era para tomar? Sendocrine, es una mezcla de aceites esenciales. Para ustedes que tienen algún problema con el hígado y eso produce mal aliento, a veces las personas no es porque tengan la boca sin asear, es un problema del hígado, entonces tienen que buscar ayuda terapéutica o ir al médico. Bueno, Mónica, ha sido un programa muy lindo, me ha encantado toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Tienes algún teléfono de contacto? Sí, claro que sí. Es el 042-345-578. Es WhatsApp. También me pueden encontrar en Instagram como Anaira Sirk. Es un poco extraño el nombre, pero... Anaira Sirk. Anaira Sirk. Son los nombres de mis hijas al revés. Ah, yo entendí, Sirk. Es Sirk. 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 Está complicado. Tienes que dar el teléfono para que te busquen. Bueno, y a mí me pueden encontrar como arroba cari, no, arroba terapeuta cari de Cucalón o cari de Cucalón en Instagram. Así que sintonízenos. También recuerden que este programa lo pueden ver en YouTube todos los días. ¿Quieres repetir un programa? ¿Quieres verlo otra vez? Vaya a YouTube, acá tu media. Y me despido. Muchísimas gracias, Mónica. Que Dios les bendiga. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por ver nuestro programa Carina en casa. Hasta pronto. Bye, bye. Que Dios les bendiga. Música 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 Música